Amigos, sean bienvenidos a un video más acá en el canal. Miren a quién vengo a visitar. Buenas. Ahí quédense. ¿Cómo están? ¿Qué tal le ha ido? Por la gracia de mi rey llegó bien. ¡Dole! Ahí se me queda bien. Aquí vengo, sí, mi teléfono se cayó. ¿Cómo está? Bien, hija, porque me ha ido para acá porque es mucho calor. Ah, sí, está un poco calientito ahorita. Mire, ve, ¿qué tal le ha ido a ella? Pues allá, sale, oye, camina. Sí. Ya camina, ya sale para allá y se baña. Ya va a hacer ejercicio, dice. Ayer me bañé allí. Ajá. Para bailar al agua. Mire. Me bañé. Apenas, pero me bañé. Se bañó. Lo único que me falta va a hacer, hacer limpieza. Mire. Pero la muchacha de él me viene a agarrar. Ajá. Ajá, no ha usado todavía, dicen. Y acá, para los amigos que estaban preocupados por, porque ella utilizara la olla con una tapadera ahí, que vi que estaban comentando bastante. La abuelita todavía no ha cocinado, amigos. Y quería aclararles que esta olla, pues, ya se le explicó a ella de que la va a usar sin la tapadera con la que, este, la habíamos traído. Y aquí ya no está la tapadera. Pero ellos siempre le están cocinando ahí la comidita a ella. No, no ha usado, dicen, todavía, la cocina. La abuelita creo que ya se adaptó aquí. ¿Qué busca? Ajá. ¿Qué busca? Ajá. Se cambió de lugar. ¿Táganme la silla, hijo? Uy. Se cambió de lugar. Siente, sí. ¿Qué me voy a poner yo? Siente. Siente. Milagro que han venido ahora. Milagro, dice. Milagro, dice. Aquí estamos, quería ver cómo había pasado en su nueva casa. Ah, pues, he pasado bien. Miren, la gran cuetería perdida. Ajá, si es que hoy le tocó pasar un 24 aquí, ¿verdad? siempre hacen eso aquí los muchachos verdad que no es que aquí lo mejor es no salir en la noche donde los otros abuelitos pero no mejores va el 31 ya saben cómo se pone mejor no salgan mire si de suerte no me cayó el cuete a mí no una vez así le pasó a mi abuelo y él incluso hasta quedó un poco sordo porque explotaron un mortero demasiado cerca de él y ya como abuelito y todo él tiene sensible el oído entonces quedó sí quedó mal desde esa vez desde ahí quedó mal pero no me cayó si no mejor no salir pero y ahora ya tienen ustedes su espacio ahí ya de nuevo verdad pero es mejor que se mantenga aquí en el corredor en la cita verdad ya se distrae ella ya le pegó un poquito de de brisa porque ya encerrada todo el día el gran calor sí vaya pues fíjese de que sí sí ella imagínense que está vuelto a caminar no hubo un momento que yo pensé que no se iba a volver a levantar me apellido de la cama me paro y de allí me vengo caminando a llegar allí al llegar allí abro la puerta y me salgo para acá y que así que al salir de aquí púm al así grana y chota pero las importa que me traí café y carotito carotito le café tiene que tomar agua también sí agüita toma agua tomo y ese comió las uvas Sí, ya ahorita ya tenemos reunido para madera, fíjese, entonces ya tenemos un adelanto, si ya tenemos ahí una parte que gracias a unos amigos ahí ya comenzaron a unirse y considero que ya media vez tengamos eso, nos falta todavía para reunir lo que es arena, cemento y bloc. Ajá, si lograramos reunir para la arena, el cemento y el bloc para dejarle así como la bolita esperanza. Ah, falta mano de obra, entonces vamos a esperar más días, vamos a... Ya hay una esperanza, igual que su nombre va. Sí, ya hay una parte, mira, al menos ya tenemos para la madera y aquí dejo abierta siempre la invitación para los amigos, ¿verdad? Aquí dejamos abierto el espacio para quien quiera apoyar aquí al hijo de Doña Esperanza y podamos hacerle un cambio en la casita aquí, porque la idea que tenemos es hacerle la caída para acá, que queden las dos juntas y dejarles como corredor, corredor a las dos. Ajá, porque aquí como no está lloviendo pues no vemos ese problema, amigos, pero imagínense ya cuando esté el invierno, todo esto le va a caer a la abuelita, incluso en la ventana, miren, entonces nosotros queremos hacerla para allá y ya dejársela ya mejorcita aquí la casa, ¿verdad? Porque incluso si de ser posible poderle modificar ahí un poco el diseño, dejarle como aparte la cocina, porque todo tienen en un solo cuarto. Así es de que gracias a los que ya se comenzaron a unir, ¿verdad? Ya tenemos ahí para la madera, pero vamos a seguir esperando porque si nos hace falta reunir para pagar mano de obra, que van a venir a trabajar los que vinieron. Ah, sí, que bien trabajan ellos. Sí. Bien educados. Bien educados, ¿verdad? Y son hermanos. Todos son. Bien amables. Bien amables, es que no dan otras cosas. No les oye cosas legal y no que... Andan en los suyos. No, si ellos se han quedado esperando a que les avisemos. Ajá, ya al estar listos o al menos... Y ya con eso, pues, de que lográramos reunir para el pago de mano de obra, el blog, cemento y arena. Con eso ya podemos iniciar. Sí, está un poco... Ajá. Miren aquí a la abuelita. Le logramos hacer. Hoy ya no los ha sacado. No, Gemma. Dios te lo pague. Sí, como hoy, tapamos ahí como viene viecita, ¿verdad? Ajá. Y la gente traviesa, entonces, mejor, tapamos ahí las cositas. Ajá. Y le echamos una cosita. Ajá. Como también dentro de un rato. Ajá. Aquel día, ella vio una así. ¿Una rata? Mira, es una rata. Y no le... Oh, ¿qué le vio? Ay, va ahí, Gómez. Y cuando vimos, ¿ya es cierto? O si ahí estaba. Bueno, y los gatos, pues, no... Los gatos. Dormidos, pasan. Todos así mantienen. Todos así mantienen. Un día. Y me mató a la hijo, me da. Ahí a dónde, después le iba a ir. Se tira. Ay, se tira. No, no se comen las ratas. No. Como ellos conectaron lo que es la de marco. Sí, se lo guardaron en una cajita. Sí, lo dije yo. Ahí se lo puede guardar. Ahí está. Ah, tapado está. Sí, es cierto. Ahí le han puesto una cobija. Tapado, guardado. Ajá. Pero sí, la olla, esa no la van a usar con tapadera. Aquí ya le expliqué a ella, también a ellos. Ya guardaron ya la tapadera. Sí, es que... La tapadera no la van a pedir porque dicen que no. No, no, porque se la van a matar. No. Ya. No, ya no, dicen que no quieren que la jure se la tapadera. No, pero ya el de estar cocinado se tapa. Ajá, se tapa. Ah, buena idea, de verdad. O sea, ya cuando todo esté ya cocido, se le puede colocar... Para que no vaya a llegar una rata. Ajá, que quede tapadito. No vaya a caer una gata. Ah, pero mientras no, porque según he visto acá, varios han tenido malas experiencias. No, eso sí. Ajá, dicen que está como explotado y va como para arriba la tapadera. Por eso uno se tapa. Y varios aquí, este... Ahí vi como que se habían quemado así la cara o les había... No, yo tengo años de comenzar a cocinar con ellas. Ajá. Nunca jamás me quemaron. Ajá. Pero sí, aquí... Y he hecho... 200, 300 tamales. Miren, y después en los cuacales a vender. Ajá. Así he trabajado. Nunca me quemaron. Pero sí, hay muchos amigos que... He cocido en masa. Envuelto a cocinar tamales. Si es que era cocinera ella, ¿verdad? En su juventud. Es que cuando le pedían antes, cuando ella estaba un poquito más potente, ella hacía hasta mil, dos mil tamales. Ajá. Ajá. Ahora en las cocinas. Ahora en las cocinas de la finca. Sí, un puante de leña se iba casi un día, porque nosotros le jalábamos a ella de leña. Ajá. Y una de grandes joyotas así, veis. Peroles así. Ajá. Metidas así, puestas así en el corredor y ponían las tres. Ajá. 500 tamales. Ajá. Y todos pasaban por mi cabez. Guau. Había veces de que los encargos que les daban, ¿verdad? Ajá. Entonces ya llegaba el carro, solo los ante cinco, ¿verdad? Ajá. Ajá. Guau. Como se las encargaban. A ella. Ya tenía buena clientela, ¿verdad? Sí, así tenía buena clientela. Sí, por eso es que le gusta cocinar bastante. Me iba con el huacar grande, ay, por la calle para las deliges. Ni bien, entraban, eran de cinco dólares. Colones, colones. De cinco pesos, de tres pesos. Es que antes eran colones. Total que cuando miraba, digo, a caritos. Los flores. Vaya, decía yo, no me dejaron. Sí, es verdad, es verdad, porque cuando ella se ponía los huacales así, no alcanzaba a llegar, a darle todo de vuelta a la colonia. Ajá. Con dos pasajes. Guau. Sí. Vaya, ve, qué bonito. Pero sí, aquí los amigos estaban aflejidos que la abuelita se iba a quemar, decían si usaba esa tapadera. Pero no, ya le escondimos. Pues ya no sale de allí, faltas cuantos. Sí. Hay hasta un perro, ese no es de ustedes. No, ese es de nosotros. Algo ha visto. El gato. El gato. Grande. Pues ahí está ella, oye, Camila, si ella está allá, va a dar. Ajá. Porque hoy en la mañana lo recibimos como, ella está pendiente también, yo voy a trabajar y vengo a desayunar, le digo yo a mi mamá. Y sí, vamos a buscar ahí adentro, ahí fuimos a ver, cuando nos vamos a ver, ella estaba en el baño. Mmm, mire, pues hoy no va a pasar sola ella el 31, porque ya, imagínense después que falleció el esposo de ella, pasó solita. Yo no puedo cocinar para prepararle algo. No, ahora a ustedes le van a preparar. Sí, nosotros sí. Pero sí, ella solita pasaba lo del 31 de diciembre en la noche. Solo antes de diciembre. Ajá. Pero las propias 12 que, todo, todo, el deseo de todos es estar como en compañía de la familia y ella solita, mire. Ajá, ajá, y ella solita, mire. Como todo en el tema que hacía. Como yo en esta fiesta yo soy más orfanático, yo soy poquito. Ajá. Además me duerme hasta las 11, y cuando. Se duerme. O sea, navidades. Ajá, lo mismo. Y ella también cuando. Pues mire, yo, yo esa noticia le traía, que ya. Hay personas que se están uniendo a apoyarlo, mire. Sí. Mire, que hasta él le quieren ayudar, hasta él, mire. Gracias, señor, gracias, yo le doy gracias. Toque corazones y que me ayuden a mi bebé. Porque usted sabe que somos necesitados, Dios. A mi bebé. Yo no me canso de darle gracias. Mire, señor, mire. ¿En qué casa te pasa el 24? Y va a pasar el 31. Bendígame a Soles. En gran manera. Desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Porque esa mujer es corazón de oro. Ayúdenmela, bendígamela. Donde quiera que ande, donde quiera que esté. Gracias, señor. Gracias, padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea. Pero qué increíble cómo se volvió a levantar ella a usted. Pero sí. Es que... Imagínese. A ella más que todo, a la despuesta le costaba. Es que no la podíamos ni mover. No se podía ni sentar. A la comida de ella, a la despuesta, a la... Es que increíble. No es posible, le decía ella. Ajá. No tiene posiciones, le decía. Le damos lo posible, va. Y pongo a él a la dieta y le voy a echar cremita y le decía. Échale, la lavada y todo. O sea, es que una gran paciencia. Ajá. Y como yo de varón no podía tampoco estar ahí viéndola a ella. Sino que ella, ella se encargaba de limpiar. Y a los días voy a curar. Sí. Oye, puede sentarse. Oye, ya no la detengo, le veo. Ya no la detiene. Oye, me había hecho ya, va. Sí. Pero de aquí, mire. Todo esto me dolía. Sí. Las nalgas me dolían. Sí, como de estar acostada. Y como usted no acostumbra estar mucho tiempo acostada. No, sí. Andaba parada ella. Y ella sola lavaba la ropa de ella. Mire, yo a mi hijito. Me dejaba con el papá. Y dijiste, voy a venir ahí, cuidas al niño. Bajaba con las cargas, vendía y compraba y salía de regreso. Vaya, aquí viene el panillo y aquí viene para vos, comer. Vení, te vamos a comer. La diferencia es que cuando vivíamos antes. Yo quería un café de ella. Cuando vivíamos antes, era en Santa Tecla. Porque yo me creía en Santa Tecla. Sí. Y para ir a Santa Tecla, para ir al mercado, a tres cuadras. Ahí en donde mi papá estaba mandadora, había mandarinas, naranjas, limones, cocos, de todo. Entonces, como ella se las cortaba, yo me acuerdo, tenía ocho años. Cortábamos todo y entonces ella, ella se iba con otro señor, le decía, porque le pagaba. Va a dejarme en tal parte, va, ahí le iba a venir. Entre cuadras, ahí iba el pobrecito con una su gran red de la tienda. Y la carreta. Y él para abajo. Ya. Pero le iba a dejar, no, hombre, si como a la hora y media venía, todo eso. Bien, contento. Es que me agarraron, a ver. Pero bien limpio le tienen aquí, ¿verdad? Sí, bien bonito. Le mantiene limpio. Es que ella me barre, Dios la bendiga. Sí. Mira, ella montó una basura y la quemó. Sí, porque está limpio. Sí. Está bueno, mira. Ya, me seguía ahí, seguí ahí, se enchocó medio. A veces le pasó la escoba mojada para sacar el polvo. Ajá. Pero a ratito le digo yo, mira, ya está lo mismo, ¿verdad? A veces no se sentaba a enchocar tanto, como que ella, más de... Y eso sí es delicado a ellas que esté chiquito. Ah, la mantiene limpio. Sí. Pues mire, vamos a seguir esperando a que más amigos se unan aquí, ¿verdad? Para que podamos reunir y poder construir acá esta casa, modificarla. Cambiarle ahí el diseño y todo, hacerle la caída hacia acá, verdad, que quede igual a la de la abuelita. Así de que si todo sale bien, aquí nos van a tener otra. Otra semana más. Sí, una semana. No, pero son bien educaditos. Así, las cabalas son bien educadas. Sí, les cayeron bien. Sí, son bien chistosos. Sí. Ahí vienen, vienen unos, le han dado uno, y vienen unos albañiles que son unos. O, no, ellos no, son bien respetuosos. Hasta saludaron a doña Esperanza. ¿Los tres? Los tres. Pues sí, sí. ¿Cómo hacemos? Podría ver a la abuelita. ¿Cómo hacemos? Allá adentro. Paren adelante, le dije yo, en la puerta no hay nada. Yo estoy aquí en el rincón, en la cama. Pero sí, ¿a quién nos van a tener? No es por aquí. Primero Dios. Ya este año ya no alcanzamos, porque ya se nos fue el año. Sí, ya jodos. Pero. A los días va. A los días y medio. Pero va a recibir el año nuevo con casita nueva. Con el hijo. Y con su hijo. Y con mi nuera. Ajá. Yo la quiero como mi hija. Ajá. ¿Sabes por qué la quiero? Porque qué mujer más educada, buena. Me da de comer, me da café. Y ya, ya, buena mañana a la cama. A sacar la ropa, la lave y la tienda. Mire. Así. Ojalá, primero Dios también a ellos, mire, les llegue bendiciones. Primero Dios. Podemos hacerles un cambio bonito. Sí. Y que Dios bendiga a los varones, para que puedan venir. Ajá. Así es de que vamos a seguir esperando y yo creo que de ella le vamos a dar el abrazo del año nuevo. Mirá, hay viene mal. Por eso algo por el mío. Dale el tuyo. Hola. En nombre de todos los suscriptores que ven los videos, le vamos a dar el abrazo aquí a la abuelita. Feliz año. Feliz año, dice. Aunque es ella antes, pero recíbalo en el nombre de ella. Gracias. Le vamos a dar el mío. Feliz año. Ay, gracias, mamá. Gracias, mamacita linda. Dios que la bendiga. Gracias. Dios me la bendiga y que pasen feliz año. Y a los amigos les va a decir feliz año nuevo. A los que la ven los videos, los que le han apoyado. Mis amigos, Dios les bendiga. Dios se los pague por la ayuda que me han dado en mi casita. Dios va a derramar ricas bendiciones sobre de ustedes. Dios les bendiga y les pido que pasen un feliz año grande. En el nombre de Dios les bendiga. Dios. Ya. 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 Ya se va. Se va el 2023. este marito que hace yo lo vi de así que recibe rápido que lo ha confundido con otro niño y piensa que yo creo que me dieron mucho concentrado vaya amigos entonces así vamos a quedar yo aquí les voy a informar si logramos reunir un poco más para poder iniciar aquí el proyecto de la casa del hijo de Doña Esperanza así es de que esperamos que muchos más amigos se unan y ya pronto podamos venir aquí a trabajar el proyecto así es de que de mi parte esto ha sido todo quedan invitados y nos vamos a ver hasta un próximo video y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.